La doble vara de medir que tiene Sánchez ha quedado patente esta semana. Una resolución insólita, inaudita, del gobierno de España. Llamando a consultas a la embajadora de Argentina porque un presidente extranjero falta respeto a su mujer. ¿Es Begoña Gómez alguna institución del Estado? No. ¿Es Begoña Gómez una persona que esté libre de todo pecado? No. ¿Es Begoña Gómez una persona que esté investigada? Sí. ¿Hay calañas que se pensaron cinco días? ¿Dimitir o no dimitir? También. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por decir la verdad, vas a crear un conflicto diplomático sin precedentes poniendo en cuestión a todos los españoles y a todos los argentinos, Sánchez, porque lo de Álvarez es de Aurora Boreal, que diga que se pone en peligro la soberanía nacional. Los mismos que han aprobado la ley de amnistía, los mismos que se han puesto de rodillas ante los traidores a España, los mismos que están de rodillas ante los terroristas de la ETA, ante los golpistas de la izquierda, ante el prófugo de Puigdemont, ante los comunistas, ante el cárter de Puebla, ante el crimen organizado, los mismos que están de rodillas, dicen ahora que se pone en peligro la soberanía nacional. ¿Por qué no se llama a consultas al embajador de Marruecos con todas las que nos han hecho? Por ejemplo, ¿por qué no se llama a consultas al embajador de Marruecos cuando la Guardia Real o la Armada Real marroquí protege a los narcotraficantes? ¿Por qué no se llama a consultas? ¿Por qué no se llama a consultas a Marruecos cuando en repetida a veces dicen que ni Ceuta y Melilla son españolas y no lo reconocen? ¿O por qué no se llama a consultas al embajador de Marruecos por tener Ceuta y Melilla cerradas respecto a la frontera con Marruecos? ¿Por qué? Porque sois lo que sois. Sois, como dice mi ley, sois calaña de la mala. De la mala. Porque, amigos, hacer de esto una cuestión de Estado es de chiste. No se podría hacer una cuestión de Estado que el hombre de la tapuerca llamara a mi ley drogadicto. Pues efectivamente, no se puede hacer una cuestión de Estado. Pues fueron ellos quien primero recurrió al bulo, a la mentira, al insulto. Fue el Partido Socialista Obrero Español. Y es que, amigos, esta reacción burda, forzada y bochornosa es inaudita en un país democrático que tome medidas diplomáticas de estas características porque ofenden a la esposa del presidente del gobierno. Pero es que mi ley, amigos, le ha dado donde les duele. Les ha dado donde les duele. Les ha hundido en el fango. Porque ha hecho un retrato perfecto de lo que es el socialismo y de los peligros que significan el socialismo y de lo que ha significado el socialismo en su país que le ha llevado a la pobreza extrema a más del 54% de la población. Y claro que hay que tomar medidas extremas porque vosotros he llevado al país a una situación límite. Y es que, como decía, hay calaña que tiene a la mujer corrupta y toma cinco días para pensarlo. Y ojo, que lo de Pedro Sánchez no es algo de muy inteligente. Sí, que quiere hacer de las elecciones europeas pues llevarlo a los extremos. Hacer un mensaje de guerra civilista que viene el fascismo. Amigos, es lo mismo que hace Maduro, es lo mismo que hace el comunismo. Buscar un enemigo externo que no existe para desviar la atención. Y la única forma de que esto deje de pasar es como hizo en su momento la señora Ayuso, o comunismo o libertad. Y ahora mismo, amigos, tenemos más comunismo que libertad. Por eso, tenemos que poner los puntos sobre Asís y acabar con esta situación o esta situación acabará con otro. Y recuerden que no les engañen los de la calaña, los de las mujeres sucias, que no, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. que no les engañen. Néstor. Y no les engañen. Gracias.